Sabes lo que va a pasar La noche te da con mucho, la vivís como la última La es, esto se deja correr Los desiertos da, los detalles se hacen desear Se hacen sentir con los demás Es la última noche, no la dejes escapar La cosa empieza y crees en lo que va a pasar Ella está ahí, pero falta el momento No te apures, ya te va a llegar Los desiertos da, los detalles se hacen desear Se hacen sentir con los demás Es la última noche No la dejes escapar El sol pega fuerte en la ventana Que le pasó anoche, no te acordás de nada Tus únicas memorias son las gastadas Tus amigos, los que nunca faltan Te hacen buscar allá adentro El día es bueno Pero la noche nunca se acaba Pero la noche nunca acaba En la última noche, no la dejes escapar Los detalles no se hacen desear Los detalles no se hacen desear Se hacen sentir con los demás En la última noche, no la dejes escapar Los detalles no se hacen desear 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 Los detalles no se hacen desear